Aragón ya está notando la crecida del río Ebro y más de 4.000 hectáreas de cultivo están anegadas. En municipios como Novillas, con agua en varias viviendas, y Pradilla de Ebro, con filtraciones en el dique, el caudal ha subido hasta los 7 metros de altura. Los vecinos de este último municipio no han dejado de mirar al río en toda la tarde, con miedo y frustración ante una situación que han vivido muchas veces. Estamos aguantando aquí, a ver, porque va a estar toda semana así, a ver si no pasa nada. Cada vez se está poniendo el terraplén peor, ya lo ves, cómo va. De momento estamos bien cubiertos, ya vemos lo que pasa. Si no viene más, no creo. Un poco apenados, pero bueno, aguantando parece que la cosa se va suciando, se va llevando bien. Encontramos un visto en subidas, pero hasta ahora no ha venido tan grande. El gobierno no espera que haya desalojos, aunque se mantiene expectante. Eso sí, subraya que el reto es la limpieza del río para que no se den estos casos. Es una cuestión que el gobierno de la ONU, saben ustedes, que está abordando desde hace ya un tiempo, y que esperemos que pueda acometerse a corto plazo. Es necesario limpiar los ríos. Algo en lo que ha coincidido el secretario general del PSOE, Javier Lambán, que ha visitado Pradilla de Ebro y donde ha reclamado el dragado. Nosotros exigimos rotundamente una operación de limpieza, una operación de dragada del río. Exigimos que se adopten las medidas necesarias para eliminar los obstáculos legales, los obstáculos medioambientales. Nosotros entendemos que absolutamente erróneos, que impiden ese tipo de operaciones, porque si no, quienes sufren las consecuencias son los vecinos de los pueblos. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha informado de caudales máximos en torno a 2.000 y 2.200 metros cúbicos, desde Castejón, en Navarra, hasta Mequinenza, en Zaragoza, durante los próximos días. Este episodio de crecida, aunque es menor que el de 2007, localmente puede tener efectos similares y mantendrá los caudales en niveles altos durante 48 horas.